Se hace la atenta invitación al público en general a asistir y disfrutar de las actividades que se desarrollarán en la explanada municipal, iniciando el viernes 16 de septiembre a partir de las 13 30 horas con el primer festival del mezcal Chignahuapan 2022, el sábado 17 de septiembre a partir de las 10 horas con la muestra gastronómica del pozole y el domingo 18 de septiembre a partir de las 10 horas la parrilla fest, eventos que usted no se puede perder, deleitando a su paladar con esta bebida artesanal como lo es el mezcal y del exquisito pozole así como de la parrilla fest.